Hay quien ha preferido madrugar y adelantarse al largo recorrido de intensa peregrinación que comenzará durante la tarde-noche, caminando, por ejemplo, en familia. Venir con los niños y pasar un día distinto también, hablando y caminando y disfrutando del día. En bici, aunque luego se repita la tradición... Un poquito más suave. Es que el mérito es ir andando, ¿no? Ya, esta tarde se va andando. ¿Seguro? Seguro. O incluso corriendo, aprovechando para mantener también la forma física. Eso sí, siempre con mucho ánimo, porque la actitud es lo que más importa. Y es que se trata de eso, de disfrutar de tradición y también de fiesta. Ayer a la Virgen, si el cuerpo aguanta, seguir disfrutando por la tarde, mucha música canaria y baile y la alegría de la gente es sentirme arropado. De la misma manera que la Virgen del Pino se siente también arropada con todas las visitas que está recibiendo y las que quedan.